Les queremos dar la bienvenida al webinar Digitalización, Inteligencia Artificial y Futuro Tecnológico. Hoy día nos acompañan dos grandes panelistas. Tenemos al profesor Yelko Yureti y a Rodrigo Seguiel. Les recordamos que esta sesión va a ser grabada y ustedes en los próximos días la podrán visualizar en nuestro canal de YouTube. Les voy a colocar yo toda la información en el chat para que ustedes después la puedan revisar tranquilamente en sus casas. También les queremos mencionar que a través de esta plataforma ustedes pueden hacer todas sus consultas, preguntas, inquietudes a través del chat directamente a nuestros panelistas. Muchas gracias, no les quito más tiempo y dejo con ustedes al profesor Yerko Yureti. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Marcela, por la introducción. Buenas tardes, Rodrigo Seguiel, profesor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre digitalización, inteligencia artificial y futuro tecnológico. Un gusto que todos y todas estén conectadas. Y como bien decía Marcela, pueden hacer sus preguntas a través del chat que vamos a estar nosotros monitoreando continuamente. Lo que vamos a hacer y discutir el día de hoy es conversar con ustedes las implicancias que tiene la formación digital, la inteligencia artificial, dentro de lo que es las empresas y las organizaciones. Primero quiero presentar al profesor Rodrigo Seguiel, ingeniero civil electrónico especializado en sistemas digitales de la Universidad Técnico Federico Santa María. Es diplomado en inteligencia artificial de la Adolfo Ibañez, Watson Solution Architect de IBM y profesor también de la facultad en el curso de Data Analytics e Inteligencia Artificial. Y así mismo, ahí está el correo electrónico y el contacto LinkedIn por si quieren conectarse con él. Me presento, mi nombre es Jerko Juretich, yo soy ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad de Chile con un certificado en el MIT en estrategia de innovación. Asimismo, consultor, académico, profesor en ámbito de transformación digital y estrategia. Así mismo, ahí está mi correo, mi cuenta de Instagram y mi cuenta de LinkedIn si quieren estar conectados y conectadas profesionalmente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a discutir durante una hora dos temas esencialmente. Va a partir inicialmente el profesor Rodrigo Seguiel hablando de lo que son las tendencias en inteligencia artificial. Y posteriormente yo voy a hablar de un caso sobre profesión tecnológica. Deberíamos terminar unos 15 minutos antes de las 7 para que ustedes puedan, a través del chat, contestar distintas preguntas y respuestas o hacernos inquietudes o reflexiones que tengan sobre este tema. Agradecidos por la introducción y ya hecha la presentación. Profesor Seguiel, todo suyo, el podio y el micrófono. Muchas gracias, Yerko. Y bueno, muchas gracias a los que están presentes y participando en esta sesión. La verdad, este tiempo de tanto webinar se agradece el tiempo y, por cierto, el entusiasmo de participar. Bienvenido a sus preguntas y, por favor, se ajo a lo más interactivo posible. Dale adelante, por favor, Yerko. Hay un tema que es apasionante hoy día, cómo el mundo de los datos hoy día está siendo cada vez más consumible por nosotros, las personas, ¿cierto? El consumidor final. Y una pregunta que quizás la dejo en la mesa y ahí todos pueden buscar, ¿cuántas fotos tienen ustedes hoy día en su celular? Yo estaba mirando en mi celu, en mi último cómputo, y la verdad estoy llegando así exactamente a 17.411 fotos. Las fotos son gratis, ¿cierto? Todas esas fotos que están en el teléfono y muchas están también en la nube. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo buscar alguna foto interesante entre tanta información? Y son solo mis fotos. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, busquen ustedes con su teléfono o usen una aplicación, no sé, en Android o en Google Fotos. Busquen un término, busquen café, busquen si tienen mascota, su perrito, su gatito. Y la verdad es impresionante como aquí yo busco en esta maquinita, pongo café y como sale en pantalla, aparecen rápidamente las fotos de café. Por eso yo tengo la máquina en inglés, entonces encuentro igual muchas fotos, ¿cierto? De los cafés que están en pantalla y lo encontré en menos de un segundo. Tengo exactamente 15 fotos en mi teléfono que hablan de café. Y el sistema automáticamente encontró en mis 17.000 fotos donde aparecía un café, donde aparecía una torta de cumpleaños. Pongan televisión, pongan playa, pongan montaña, pongan bicicleta. Es impresionante cómo esta información que hoy día está en mi teléfono está muy bien custodiada. Yo antes pensaba, y no sé si ustedes pueden estar hoy día haciendo scroll, scroll, scroll al teléfono y buscando fotos del cumpleaños del año pasado. O de la graduación de diciembre pasado, esa que fue virtual probablemente. Entonces, hoy día, ¿cómo hago para que esa información que está en mis sistemas, que está en mi teléfono, es mía, pero que está en mi empresa, yo la puedo consumir de una forma más sencilla para que todos mis usuarios, mi cliente, mis colaboradores, la puedan aprovechar al toque de un clic. Y eso es lo hermoso que tiene hoy día esta herramienta donde hacemos más inteligente estos motores de búsqueda, donde están ejecutándose en el background procesos de reconocimiento de la imagen. Cada vez que usted suba una imagen, es automáticamente clasificada para que después sea fácilmente buscada por tu aplicación del día a día. ¿Se dan cuenta de eso? No es algo tan innovador. No, es un simple search, pero un simple search inteligente y optimizado para mi negocio. Eso es lo importante. Por eso, cuando hoy día hablamos de inteligencia artificial, por favor, la siguiente slide, aparecen varios conceptos como, por ejemplo, todo lo que es hacer mímica de capacidades humanas. Tal como el teléfono inteligentemente puede ver la foto y entender las partes que hay, yo puedo escuchar y hablar con una máquina y que la máquina me hable, y que va a haber más adelante, ¿cierto?, en este workshop. Interacción voz con máquina, interacción con texto. Ustedes están quizás acostumbrados a hacer chat con asistentes virtuales que hoy día hay en todas partes, que entienden cómo yo hablo en español, chileno y mal, probablemente eso antes no se podía. Hoy sí se puede hacer. Pero esta capacidad de hacer mímica de lo que hacen los humanos usando estos datos y herramientas es que adentro hay básicamente Machine Learning, ¿ya? Y el Machine Learning son algoritmos que están hoy día disponibles, casi todos open source, que se pueden conectar, ensamblar, entrenar, para que yo pueda armar mis programas que detecten básicamente patrones en la información y hagan algún tipo de predicción. Y probablemente hoy día lo que está también más de moda es el Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning, que está adentro de este Machine Learning, que tiene lo que se llama ahora las redes neuronales artificiales, que intentan un poco emular estas conexiones cerebrales y también emular cómo se aprende. Y cómo se aprende en base a ejemplos. Si yo tengo un mecanismo que me predice cuánto voy a vender el próximo mes, está perfecto, eso es un matemático y estadística y aprendizaje. Pero si yo voy a diferenciar un gatito de un perrito, o una foto que tiene un árbol, o tiene un torte de cumpleaños, o tiene un café, ahí requiero características especiales de este Machine Learning, que aprendes los datos más rápidamente, pero sí requiere mucha información y muchos datos. Y por cierto, quizás hoy día hay muchos mitos y realidades asociados a lo que es la IA. Probablemente uno dice, estas máquinas aprenden solas, van a necesitar mi trabajo. La verdad no es así, hoy día todas estas herramientas, la siguiente por favor, están ayudando a que sea mi trabajo mucho más sencillo. Y la inteligencia artificial, más que IA, de artificial e inteligencia, nosotros le decimos inteligencia aumentada, aumenta mi capacidad. Ahora, esto no partió hoy, viene hace mucho tiempo. De hecho, partimos jugando. Si fijan, esa máquina de arriba, si alguien jugaba a damas hace mucho tiempo, cuando era joven yo jugaba a damas, sí, en el año 63 o 64, esa máquina jugaba con un humano y andaba bastante bien. Después, en 97, una máquina le ganó a un tipo que sabía jugar muy bien ajedrez, a Gary, fantástico, jugó con el mejor. En 2011, ya una máquina empezó a entender preguntas y respuestas en lenguaje natural y le ganó a los sabelotodos, que sabían, por ejemplo, que había las de Wikipedia, lo podían responder de cualquier forma. Y el último, ¿cierto? AlphaGo, que pudo batir, ¿cierto? Un juego donde las combinaciones son prácticamente infinitas, de este juego antiquísimo, y compitió con un humano y le ganó a un humano. O sea, partimos jugando, probamos que las máquinas pueden usar grandes datos para ciertas acciones y ser efectivos. Todo esto que partió jugando y que no es la máquina que te va a conquistar el mundo, que te lo va a destruir, sino que te va a colaborar, hoy día se ha productivizado, se ha llevado a servicio totalmente consumible. De modo que, si volvemos en la siguiente, aquí reflexionemos, ¿para qué sirven los datos? Una cosa, jugamos con datos para jugar contra nosotros y las máquinas que nos ganen o que realmente son inteligentes, pero no perdamos la idea de que la información sirve para varias tareas de nuestras empresas. Evidentemente, está en la analítica descriptiva que es como el marcador de velocidad de mi vehículo. Me dice lo que está pasando y precisamente es una visión del pasado. en mi momento actual, ¿cómo yo estoy operando? Pero hoy día eso no es suficiente. Ustedes tienen a veces en sus autos un indicador digital que dice, ok, tú tienes una autonomía de tantos kilómetros, ¿ya? Porque tienes tanto nivel de estanque, ¿cierto? Tú manejas de tal forma y tú tienes una autonomía. O sea, hay una predicción de cuánto tu estanque va a durar de gasolina. Pero uno no se queda ahí. Uno va a la siguiente fase. ¿Por qué ahora, si ya tengo datos de lo que estoy usando en este minuto, lo que me va quedando para más adelante y sabes más, yo quiero que además quiero que me optimices, la mejor ruta para llegar a mi casa o al trabajo, ahí empieza la idea de la optimización. Yo todo lo puedo optimizar. Y esto lo puedo hacer sencillamente porque tengo datos suficientes y probablemente los genero yo de forma bastante frecuente y quizás a veces no tan consciente de lo importante que son. Y la invitación acá es que ustedes se den cuenta que tienen datos que los pueden ocupar para todas estas visualizaciones. De modo de sacar, como se dice hoy día, los insights. Entender si el dato que saqué hoy día es relevante para mi empresa, para mi institución, o la verdad no es relevante y lo puedo descartar. Cuéntense que viene más adelante la famosa ley de protección de datos personales, como la GDPR que está en Europa. Eso va a venir a Chile en algún minuto y hay que preocuparse de qué hago con el dato y cómo lo administro. Entonces hoy día datos, machine learning, y de que sea artificial están súper conectadas para resolver problemas súper simples que afectan a mis procesos, a mis tareas. Esto lo pueden hacer en su browser. Busquen la edad de alguien famoso, no la edad de ese que Bill, que no soy tan famoso, tampoco Jerko, no somos tan famosos, pero si buscan la edad de Bill Gates, por ejemplo, te dice exactamente la edad de Bill, que son 65 años, que es la edad de hoy. No es la edad que tiene, o sea, lo que tuvo ayer o el año anterior. Se imagina la cantidad de documentos donde aparecen menciones a la edad de este señor, pero el software es capaz de entender el lenguaje natural como yo hablo, un humano, una consulta a un sistema que me entregó mi edad. Busquen, por ejemplo, en su empresa o imagínense ustedes, esto es ciencia ficción, en su empresa haciendo una búsqueda, porque todo lo importante no está en Google, está en su empresa, ¿cierto? Busquen Rodrigo Siguel, al empleado, colaborador, contratista, busquen a Rodrigo Siguel como persona, háganle un search en su empresa y te dicen, en verdad, no lo puedo hacer, no tengo cómo hacerlo, porque Rodrigo Siguel es una persona, no es Rodrigo Siguel, es una entidad llamada persona y que está en base de datos, en textos, en contratos, no está fácil hacer la búsqueda. Hoy día las herramientas de inteligencia artificial están llevándose a estas búsquedas en contexto más inteligente. Pero también puedo con lo siguiente, vamos al siguiente ejemplo, yo puedo buscar también en este súper buscador que grabamos todos los días, elefantes, y hoy día el elefante ciertamente, obviamente me entrega muchas fotos de elefantes, pero ¿qué pasa si pongo la siguiente búsqueda? Quiero que me dé elefantes que no sean de color rosado, y hoy me entrega justamente lo contrario, ¿qué pasó acá? O sea, antes el software fue inteligente y encontró lo que quería, la edad de tal persona, pero ahora es una búsqueda súper sencilla, quiero elefantes que no sean rosados, simplemente los rosados, o sea, el software no estaba preparado para este tipo de consulta porque no fue entrenado para este tipo de consulta, que es muy importante. la inteligencia artificial con todos estos mecanismos de machine learning tienen que entrenarse, ¿ya? por supervisores que justamente tienen que cuidar de que la información que entre sea la válida para que salga información más valiosa al final del proceso. Por eso, esto no es automágico, ¿ah? Esto es automático pero que requiere entrenamiento. Y le pongo un ejemplo más, pueden buscar en Google también la palabra abuelita o agua en inglés o en español y quiero que esto se lo juega de tarea para que ustedes lo busquen. Busquen en las imágenes, pónganle grandma o abuelita y cliquen imágenes y vean y vean las fotos de las abuelitas y vean si la información que está entregando esta herramienta es o no sesgada. Un tema es retrolevante hoy día, ¿cuál es? La información tiene sesgo, es inherente al sesgo, pero ustedes deben tener la claridad de que el sesgo hay que saber que existe, hay que saber que es humano y como humano también lo transmitimos a los datos. Entonces, si quiero tomar decisiones no sesgadas, debo estar consciente que cuando entrena estos modelos fantásticos, inteligentes, también debo sacarle el sesgo a la información de entrenamiento porque si estoy dando crédito, ¿cierto? a pura gente, no sé, a hombres de tal rango de edad y qué pasa con el otro género, ¿cierto? Hay un desfalance que es obvio, ok, si es obvio hay que medirlo, hay que detectarlo, hay que mitigarlo porque la verdad yo tengo ciertas políticas, no sesgar ni por A, B o C, normativa, regulación o mi propio consentimiento como empresa. Entonces, es muy importante que dejo eso de tarea. Ahora, en el siguiente slide yo siempre pongo ejemplo estos dos grandes hitos que yo lo encuentro genial que fue, lo pueden buscar ahí en Netflix que está, que nada es privado que salió ya hace varios años que indica, a ver, la información almacenada que está hoy día resguardada y yo la puedo analizar la puedo usar para bien o para mal. La información es información, yo debo usar la información como mi negocio la necesite y sacarle el progreso correspondiente y por eso es que tienen mucho cuidado que la información obviamente puede tener sesgos y obviamente tiene que tener un resguardo y un gobierno y la última serie, esa película que salió del dilema de las redes sociales un poco habla de eso, habla de qué tipo de información yo debo cuidar, custodiar y preocuparme de almacenar por el tiempo que sea necesario y extraer el valor que es incumplente extraer, ya, ni más ni menos y que si no la han visto les recomiendo que le den un vistazo porque te aterra un poco el buen uso y el no tan buen uso de los datos hoy día en esta sociedad pero con un mensaje positivo le recomiendo esta sí serie de YouTube que se llama The Age Ovelli donde hay historias superhumanas son como nueve capítulos donde un poco les cuenta cómo la inteligencia artificial cómo estos datos cómo estos algoritmos ayudan a que personas como uno pase mejor su día a día ya incluso aparece en esta serie Santiago de Chile con el caso de Not Company donde también muestra cuál fue su aproximación y cómo buscaron algoritmos que justificaran y que ayudara a que podían probar combinaciones exitosas que hoy día podemos comprar en el super sin ningún problema entonces la IA básicamente es una serie de capacidades que hoy día cómo la aprovecho siguiente por favor cómo la aprovecho yo la aprovecho en cosas comunes ya donde quizás hoy día ustedes consumen IA sin darse cuenta no sé si ustedes sabían que están ocupando IA cuando hacen búsqueda en el teléfono o hay IA cuando buscan la siguiente o te recomiendan la siguiente serie Netflix o YouTube te sugiere el siguiente video todo es inteligencia artificial aplicada a detectar patrones de comportamiento ¿cuáles? los míos pero para mi negocio ¿cierto? tengo que hacer que esta cosa aprenda rápido o sea tengo que tener mecanismos para que aprenda rápido también como negocio como empresa ojalá que proteja mis activos porque obviamente es diferente de lo que tengo en mi celular lo que está en mi empresa que son millones de kilos de datos que deben estar custodiados y son de mis clientes que tengo que cuidar y proteger y por cierto la IA se ve como esa guinda de la torta que quizás no transforma mi negocio completamente pero si le incrusta alguna capacidad que yo no tenía si ustedes reflexionan buscar foto en un teléfono o buscar es simple o puede estar con el dedo haciendo scroll hasta que te dé hipo pero buscar no es algo nuevo no es nuevo pero buscar inteligentemente utilizando herramientas de IA para que sea más rápido eso sí es inteligente y ciertamente mejora mi proceso ese es el mensaje no hay que reinventar la rueda hay que buscar cómo estas capacidades mejoran mis actuales procesos si lo pueden rediseñar mejor todavía y cuál es la aproximación esto no es romper todo y partir de cero pues en el siguiente slide la aproximación es partamos de a poco estos son como legos son todos servicios que hablan que miran que leen documentos que hacen búsqueda que detectan objetos en fotografías son servicios son microservicios que como un lego son piezas que hay que armar y ahí en conjunto los proyectos armamos esa foto cuando yo voy a ver una cajita de lego yo me enamoro de esa foto del camioncito de bomberos pero cuando yo abro la caja de lego aparecen muchas piezas que hay que armar entonces hay capacidades cuales muchas en todas las nubes para estos componentes usarlos e incrustarlos en mis aplicaciones para que yo arme algo tan lindo como la foto que aparece en esa cajita del lego ¿ya? y para esto para un poco tranquilizarlos hoy día en la empresa hay diferentes roles y ciertamente para hacer cosas inteligentes con mucho uso de datos debemos intentar entender qué roles debemos potenciar o qué capacidades y lo voy a dejar en un link a un paper que está en la siguiente eso lo comparto después por el chat que habla un poco de qué roles hoy día hay una empresa para tomar los datos y sacarle valor desde el arquitecto de datos que hoy día tiene un rol muy grande en la empresa y el ingeniero de datos que puede extraer y entender el dato en sí este petróleo crudo que es el dato que hay que refinarlo por el analista de datos para que obviamente este analista de datos refinado pueda hacer andar la máquina hacer andar un modelo de negocio que haga predicción de fuga de clientes ¿por qué no? este es el data scientist que está probando estos algoritmos estas piezas del lego las va tocando las va experimentando y después para que en forma gobernada esto no es todo bien todo sino hay seguridad del dato pueda ponerlo en producción en ambientes controlados que te asegure lo que es la trazabilidad y es muy importante tener la trazabilidad el linaje de la información y por cierto el sueño de hoy día es que probablemente un usuario final pida datos a tecnología y no dejan pasar por una serie de procedimientos internos que son engorrosos sino que es algo ojalá tipo autoservicio yo pida datos quiero a mis clientes con tales ventas del último trimestre de tal segmento y eso llegue al desktop del analista puede armar sus reportes y también el que necesite de datos puede armar sus modelos y sacar predicciones campañas micro segmentación de una forma mucho más sencilla que antes y para eso hoy día en este mismo paper se habla del data ops que es como lo que está de moda ¿qué es data ops? es básicamente entregarte siguiente por favor que es entregarte capacidades tanto al usuario final como al agente de TI para que haya menos fricción entre los silos de información y el consumidor final que puede ser un analista un data scientist o iría lo que se dice un citizen data scientist esa persona que no es tan tan techie pero sí entiende el negocio que puede con estas herramientas modernas manipular la información armar su modelo y darle valor obviamente a sus procesos actuales entendiendo siempre que es mejor tomar decisiones con datos que sin datos ¿ya? y para eso le quiero dejar ahí un obsequio ¿cierto? que es un librito chiquito ahí pueden sacarle foto al código y lo pones un pdf que tiene una un punto de vista de para llegar a aplicaciones inteligentes hay que recorrer un camino pasito a pasito que es recolectar la información ordenarla gobernarla analizarla y luego explotarla ese camino se llama escalera para llegar a la IA para realmente hacer algo productivo tú puedes partir hoy día con un mínimo producto viable para probar experimentar entender cómo funciona a ver sentir cómo funciona para luego que estás ok y vas a un ambiente productivo que realmente te dé valor a tu negocio y que escale y que funcione tan bien como funcionaba en un principio ese mensaje que ojalá si hay dudas por favor en el chat encantado de responderlas sé que es mucha información pero es un marco donde queremos trabajar con ustedes y contarles todo lo que podemos hacer hoy día con esta herramienta que como nunca antes están disponibles un código abierto en todas las nubes y a la distancia básicamente de un clic gracias Yerko muchas gracias Rodrigo por tu impecable presentación están llegando consultas pongan en el chat la vamos a responder después de que yo cierro un poco la presentación así que estamos atentos a sus consultas y preguntas así que no tengan miedo respondan tenemos una de ales acá en la línea van llegando más así que no es problema ¿de qué les voy a hablar yo? voy a hablar un poco del futuro ya algo que se llama prospección tecnológica pero para poder hablar de qué nos trae el futuro voy a tomar un caso espero que conozcan estos aparatos que están en la pantalla ya son altavoces parlantes el Google Assistant o Google Home por el Alexa de Amazon a través de su dispositivo Echo etcétera ya y por qué quiero centrarme en esto porque son aparatos que van a cambiar la vida del hogar o la están cambiando actualmente la vida del hogar y eso tiene implicancias para todo pero contéme un poco de historia de estos mecanismos ya eso estoy basado esta exposición en un caso de la escuela de negocios de Harvard que se había hace un par de años ya donde efectivamente ya cuando se desarrollaron estos asistentes inteligentes de voz el Siri el Google Assistant el Alexa donde uno podía hablar con tu teléfono hablar con tu computador preguntarle alguna alguna dirección alguna información al principio bien bien básico pero ahora mucho más desarrollado ya tenemos ahora una serie de dispositivos que por lo menos en el año 2017 un 20% de las búsquedas que salían a través de de Google se hacían en redes de voz yo ponía el botón del micrófono decía búscame esta dirección dame esta información linkeame este video y no requería teclearlo en el computador ya para el próximo para el año pasado ya se estimaba que más o menos el 50% de las búsquedas de todo el mundo se hacía con algún tipo de asistente de voz ya por lo tanto usar la voz para poder dirigirse a la máquina lo que cambia la interacción que hemos tenido de escribir o el mouse o otro tipo de interacción cambia directamente porque hay una interacción que es mucho más cercana que este cambio viene a través de los distintos dispositivos que en el mercado existen ya el Google que yo lo activo con un Hey Google o Alexa o Siri y después hago la pregunta está atento a lo que yo pueda preguntarle ya ahora lo que hace internamente este sistema en el computador o en el dispositivo que tenemos como parlante de voz es que primero toma los distintos sonidos filtra los audios que nos corresponden saca el ruido de fondo saca los locos de la voz incluso identifica los tipos de voz que nos están hablando el aparato ya y captura la solicitud esto es lo que está pidiendo el usuario esto es lo que está pidiendo la persona que se está comunicando con este dispositivo ya eso lo convierte en algún texto y con el texto interpreta como decía bien el profesor Seguiel interpreta a través de algún algoritmo para procesar el lenguaje natural está pidiendo una información una dirección con un sistema que está en una nube para poder analizarlo ¿ya? perdón después este procesamiento en el texto en el lenguaje natural define como dos cosas ¿qué intención tiene? quiere buscar información quiere llegar información quiere que le busque algo y después de esa búsqueda de intención busca en particular ya si quiere solicitar una hora o información sobre la que hora por un comercio está pidiendo la hora el día alguna característica en particular ¿ya? uno es que hace todo este procesamiento de tomar el sonido filtrarlo pasarlo a texto procesarlo entender la intención y en fin algunas entidades o categorías de búsqueda viene la respuesta y aquí viene la respuesta en forma inteligente lo que hace estos dispositivos va a una inmensa base de datos como el café que mostraba el profesor Seguiel con posibles respuestas a esa pregunta ¿ya? y por lo tanto busca la respuesta más adecuada según el algoritmo que tiene y luego una respuesta al usuario o la persona que preguntó ¿ya? ahora estos aparatos como de a poco han ido teniendo mucha conversación requerimientos búsqueda ya son mucho más refinados en función de lo que está buscando la intenzialidad la intención el trascamo incluso los modismos que uno tiene ¿ya? como ustedes saben el español es complejo tiene varias variantes varios acentos y dentro de eso todo el chileno es mucho más complejo y más difícil por lo tanto tenemos sistemas que nos permiten ya interactuar en voz y nos dar una respuesta adecuada en un grado de exactitud que por lo menos en los últimos dispositivos llega al 80% lo cual es bien alto ¿ya? ahora hablemos de los competidores en este mercado ya está el famoso Siri Apple que partió ya hace 10 años y lanzado junto con el iPhone 4S ¿ya? que es un dispositivo que es un asistente de voz ¿ya? pero este dispositivo también tiene un modelo de negocio que es distinto inicialmente partió como un ecosistema cerrado ¿qué quiere decir eso? solo me contacto con los software los device los desarrolladores de Apple y no tengo contacto con otros que sean distintos o fuera de Apple que es una característica siempre de Apple desde que estaba Steve Jobs ¿ya? pero ya en esa época empezó a registrar información o sistemas que eran bien apropiados en la seguridad cuando uno un dato ese dato lo pedía y el dispositivo de la persona queda con una etiqueta esta persona pregunta por direcciones para ir a patinar esta persona pregunta por restaurante chino esa etiqueta permitía y permite actualmente a muchos sistemas de marketing digital orientar lo que es la publicidad pero ya Siri Apple hace para años ya tiene un sistema que a los 6 meses esa información queda totalmente borrada entonces tengo un dispositivo que parte con un ecosistema cerrado se abrió a más desarrolladores fue de los primeros que logró tener algún asistente virtual pero está apostando más la proyección vamos con el segundo dispositivo que es el Alexa de Amazon Alexa es el dispositivo del algoritmo que permite interactuar y el Echo es el parlante que está físicamente en una casa se lanzó en 2014 combinado con Alexa pero acá la estrategia de Alexa fue distinta fue una plataforma que se pensó que fuera mucho más abierta por lo tanto yo permitía que distintos desarrolladores pudieran integrarse a Alexa ofrecer las habilidades habilidades me refiero como capacidad de dar una respuesta de clima de reservar una mesa en un restaurante de buscar información de dar una recomendación de película que eso lo hacen distintos algoritmos sobre programas que están incorporados y fue tan el impacto que tiene un ecosistema abierto versus Apple que es mucho más cerrado es que en menos de un año explotó la cantidad de habilidades o aplicaciones que puede tener este tipo de sistemas de hecho Alexa de Amazon está disponible en 80 países y admite cuatro idiomas de lo que lo que está lo que está dentro de sus capacidades hay uno que no es muy conocido que es Cortana que es de Microsoft el logo muy similar al de Alexa lanzado en 2014 en una de las producciones de Windows salió como como novedad ya es lo bueno que tiene mucha presencia porque está dentro de todo el paquete de Microsoft ya tiene mucha habilidad mucho desarrollador explotado no obstante lo que plantea los expertos en cuanto a desarrollo de las aplicaciones que tiene o los distintos habilidades o distintos elementos que lo componen es que es un sistema muy ineficiente y claro para poder incorporarse en este ecosistema y finalmente el Google el Google Assistant o el Hey Google nace en 2016 partiendo por parte de la mensajería de Google se pasó a Google Home que es este aparato que les mostré digamos y es de los más recientes pero efectivamente tiene un grado de precisión increíble ahí al final está puesto es que grado de precisión tiene en cuanto a credibilidad completitud y entendimiento estos dispositivos tanto digitales que están en los aparatos celular o computadores o que están en los parlantes de alta voz Siri el más atrasado con el 62% de entendimiento lo cual igual es bueno pero igual es atrasado comparado con los otros tres que son Alexa, Cortana y Google que tienen más del 80% de entendimiento y este mercado porque como ejemplo hablamos de 2011 2014 2016 2018 son productos servicios muy nuevos que van a cambiar la fase como entendemos la relación con el computador incluso con el hogar por ejemplo acá está en este gráfico que son varias líneas es la cantidad de dispositivos y aparatos computadores celulares y otros elementos que tienen incorporado algún tipo asistente de voz ya y estamos hablando de cantidad de las cifras están en millones millones de aparatos 300 millones 900 millones y va la curva que va haciendo la curva verde es donde Google asistan Google en general ya acá abajo está Amazon Alexa porque tú tienes que comprar el dispositivo de Echo para poder tenerlo Google lo tiene instalado en el computador directamente etcétera y ustedes ven acá que hay un grupo de asistentes que son distintas empresas en China que han tenido una mayor mayor penetración y además otros menores que uno no conoce Vixi o incluso WhatsApp o Facebook tiene alguna moda para hacerlo ¿qué les quiero decir con esto? que en un periodo de 5 años esto fue un par de años atrás tenemos muchos dispositivos de billones de dispositivos en el mundo que tienen asistentes de voz aquí sin siquiera preguntarlo sin siquiera pedirlo ya lo tenemos incorporado en nuestra tecnología en nuestros aparatos ¿ya? ¿y qué implican sostener esto en el futuro? primero que no solo puedo pasar este asistente digital que lo tiene el teléfono el computador lo pasa un parlante que son los que se venden actualmente y uno habitualmente producir música por línea quimio noticias clima deporte información habitual pero lo que está evolucionando este parlante es hacer un sistema operativo como lo ve Microsoft o Google un aparato que centralice la información de los distintos dispositivos que están en el hogar como un único punto de control y por lo tanto yo ahora no solo puedo pedir la información que me dé sino puedo conectar inalámicamente este dispositivo de Google de Amazon o el que tenga con las luces con la tele con la lavadora o cualquier otro dispositivo por lo tanto puedo pedir por favor encenderme la luz encenderme la tele ponerme este canal apagar la lavadora estamos de a poco incorporando un aparato que puede centralizar y tener el hogar conectado de todo tipo seguridad encender la alarma iluminación apagar las luces entretenimiento por música incluso cuando uno tiene varios dispositivos en la casa puede coordinar la música que se escucha en forma unísona en toda la casa y estos son los mayores usos de estos dispositivos acá son gráficos para casas de Estados Unidos que tengo esa información donde está bien representado en la barra más azul más oscura cuál es lo que utiliza un usuario que usa mucho este servicio y en la barra más clara un poco más celeste el usuario general cuánto usa este servicio mayor cantidad uso de música favor por esta música segundo uso preguntas generales tercer uso clima dime el clima mañana pasado la noche en dos días más seteo de alarma automático uno lo puede hacer pero si digo oye favor por la alarma mañana a las 8 de la mañana listo Google lo hace Alexa lo hace noticias noticias direcciones o qué hora es entonces son distintas herramientas habilidades descripciones que puedo usar esto para de forma mucho más intractal con voz humana conociendo la voz de distintas personas en la casa y por lo tanto permite tener información sin siquiera teclearlo simplemente estar conectado a este aparato ¿ya? ahora ¿cuál es el futuro que tengo esto? que tienen estos dispositivos que ya en el año 2017 había 433 millones de dispositivos vigentes inteligentes en todo el mundo al 2022 va a hablarse cerca de mil millones de dispositivos físicos parlantes altavoces Google Alexa o los que haya en las casas por lo tanto aquí hay una revolución si pensamos que en el mundo tenemos 7.000 8.000 millones de personas probablemente puede haber en una casa más de uno pero es un aparato que puede costar de 300 dólares para abajo hasta uno de 50 no puede conseguirlo por lo tanto la forma de conectar la casa y entender la comunicación con la tecnología está cambiando y va a cambiar en los próximos 3 años y esto nos desafía muchas preguntas yo tendría en mi casa todos los días un parlante que escucha todo lo que digo ¿qué nivel de propiedad de los datos tiene esta información? van a haber distintos dispositivos 3, 4 y por lo tanto uno tiene que optar por uno y por lo tanto pierde las prestaciones del otro y por lo tanto todas estas empresas que están concentrando esta información van a ser grandes conglomerados que al final van a tener información de lo que yo hago o compro incluso en algún momento estos aparatos se integraban a sus asociaciones por ejemplo el Alexa de Amazon cuando yo quería recomendar o comprar algún producto la información era mucho más directa con Amazon muy directa o cuando Google quería hacer un buscador el Hey Google lo hacía mucho más rápido en el buscador y por lo tanto el modelo de negocio era el Google ayuda a agilizar la información y el Amazon ayuda a comprar los productos o servicios de cierta forma van ofreciendo su capacidad mucho más mucho más avanzada entonces esto brevemente es un caso que es simplemente para ejemplificar como un dispositivo una tecnología de inteligencia artificial de procedimiento de lenguaje natural físicamente un aparato que está en tu casa que está conectado que te interpreta puede cambiar el hogar y los hogares del mundo solo para ir cerrando la presentación este es una un informe que sacó el MIT el año 2018 que hablaba ya en esa época de cuáles eran las siete tecnologías disruptivas que van a cambiar el mundo ya aquí presenta las siete esta webinar hablamos de algunas no de todas porque el tiempo no da solo las menciono impresoras 3D biotecnología nanotecnología robótica y la línea de volar que está en medio como hablamos hoy día computación ubicua computación mucho más entrelazada con distintos aparatos con redes y lo que implica inteligencia natural interfase natural lenguaje entonces este es el futuro que tenemos distintas tecnologías que están integrándose que están avanzando por lo tanto van a poder desarrollar esto a nivel futuro para dónde va uno podría tener predicciones a corto plazo que esto va a estar va a haber más interacción la voz va a ser otro canal para comunicarse y no va a requerir teclear día a día pero más allá uno no puede decir simplemente que estas tendencias son las que están generando nuevas desarrollos nuevas patentes nuevos productos y servicios en lo que viene así que con eso yo quedo hasta acá profesor Seguel estamos listos con la con la exposición tengo un par de preguntas que las quiero las quiero compartir veamos perfecto Rodrigo dice Alex Sepúlveda ¿cómo nos impactará el servicio de internet satelital como un proyecto de SpiceX compañía de fabricación y transporte aeroespacial de los MUX en la IA? a ver ¿cómo nos impactará? es una buena pregunta entendiendo de que está armando el concepto todo un ecosistema diferente y está innovando con tecnología acercando lo que antes era imposible al área de lo posible quizás no pagable para nosotros pero sí a lo posible hoy día toda esta tecnología de interés artificial de máquinas que aprenden de ecuaje natural que pueden leer que pueden mirar estos autónomos que hoy día están probando en muchas partes del mundo su objetivo básicamente es que yo mis capacidades obviamente las como decía las aumente y genere menor fricción con la tecnología probablemente hoy día ustedes ya no usan su memoria para llegar a alguna dirección ocupamos Waze Waze por default lo mismo que ocurría antes uno usaba la calculadora porque es lo más sencillo para que sumar y multiplicar hoy día las herramientas están generando que nosotros nos enfoquemos en otras cosas que dejemos a las máquinas hacer lo que mejor hacen que es automatizar predecir rutas comportamiento y encontrar el óptimo para mi proceso y eso hoy día es lo que deberíamos aprovechar con estas máquinas que nos están ayudando en el día a día y haciendo un poco más natural la integración humanomáquina cuando yo descubrí como es el profesor estas herramientas de integración como Siri o cualquier cosa que te entienda la voz cuando alguien se dé cuenta de que preguntarle al teléfono llama a mi señora llama a mis hijos por voz en vez de teclear cuando vas manejando que no debes hacerlo vas a encontrar una gran ventaja de estas herramientas de lenguaje natural ciertamente y ahí se descubre el valor Rodrigo otra pregunta al ampliar las posibilidades de respuestas y nuevos algoritmos o aplicaciones sobre qué sistemas operativos estimamos que arrancarán en el futuro público o privado considerando la integración de mundial o mundial debe ser o sea hoy día todos estos servicios que están disponibles en tanto en la nube que es donde partieron en inicio si estaba en la nube y hoy día ya tú puedes tener capacidades de procesar la lenguaje natural o hacer visual recognition visión y reconocimiento de patrones en estas máquinas el iPhone ya tiene un core ML para hacer procesamiento aquí en la máquina si está conectado a la nube y hacer una foto a un lunar y decirte que ese lunar es benigno o maligno eso hoy día ya se puede y en este mundo la tendencia es a que todo sea híbrido para hacer capacidades que están en las nubes y las hay que aprovechar también vamos a tener muchos datos en mis negocios en mis data centers locales en mis sitios hoy día el que saque verdadero valor a mi negocio y que pueda combinar lo mejor del mundo de nube con lo del mundo local en un ambiente hiperconectado híbrido donde ciertamente no es ni uno ni el otro sino es la mezcla de ambos mundos para justamente sacar el mayor provecho y para eso ciertamente las nubes han acelerado esta adopción ciertamente pero después tú dices ok me funcionó lo puedo instalar localmente ahora con mis datos protegidos porque me lo piden así la regulación o porque yo lo quiero así hoy día eso se puede hacer y es factible técnica y económicamente perfecto hay una pregunta para los dos la leo que desafíos éticos debieran exigirse a los asistentes de voz para cautelar la privacidad de los ambientes en los cuales atraen ciertos que son totalmente íntimos y personales se tendrá la opción de poder borrar la información almacenada en ellos en forma voluntaria por el usuario sin que la empresa que los provee haga un uso de ella Rodrigo tu opinión bueno yo planteé el tema lo abrí con esa búsqueda de las abuelitas que claramente es sesgada pero no es culpa del software ciertamente hoy día nada es privado que esta película documental de Netflix la verdad abrió el tema de que sin regulación y por eso está el GDPR y vienen las leyes locales a Chile prontamente esto se puede descontrolar y el uso el abuso y sobre todo el propósito de los datos que yo voy generando día a día tiene que estar resguardado y tiene que estar bien definido o sea cuando yo bajo una aplicación y dice término y condiciones y yo le hago next, next, next donde está el botón para aprobar estas figuras y apruebo estás entregando mucha información a cambio y eso es lo que hoy día creo que se intenta regular porque es un tema que está bastante abierto y hoy día hay mucha literatura de cómo el dato se usa para obviamente influir en lo mínimo en tu comportamiento de compra ciertamente yo tengo una respuesta complementaria yo creo que el desarrollo de lo que es datos y inteligencia artificial va a ir muy amarrado del tema de los protocolos y la ética no actualmente el tema de la analítica y la inteligencia avanzada porque es lo que tenemos disponible rápidamente pero el desarrollo y un paso más allá requiere que definamos lo que están preguntando los participantes lo que uno mismo discute el Alexa me escucha todo el día si te escucha todo el día porque cuando uno dice hey Alexa o Alexa activa teosiri interpreta eso y obviamente el tema de los datos se comercializan Whatsapp al darte el servicio gratis comercializan los datos los mismos Facebook Instagram y todos entonces la pregunta es que tan privado es lo que yo tengo en el mundo digital que tanto es público y efectivamente como lo regulo en el caso de Chile se va a ir anunciando hace rato pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología dijo que iba el segundo semestre lanzando una política sobre inteligencia artificial por lo mismo ahora hay que revisar el documento que incluye que no incluye pero efectivamente es una primera iniciativa para decir mira un algoritmo sesgado como decía el profesor Seguel puede inducir error puede inducir a alguna falta o discriminación ya que tenga un asistente de voz sin información te registra fuera de Chile y se usa comercialmente sin ningún respeto a la legislación chilena o nacional también no hay discusión que hay que abrir así que yo creo que efectivamente hay que regular derecho al olvido cuántos datos tiene registrados de hecho la desconexión si laboralmente por ejemplo donde hay que estar 24 o 7 o como hace en Francia la serie de tarde te desconecta y si tu jefe te envía un correo no estás obligado a responderlo y finalmente la propiedad del dato la foto que sube en Facebook es de Facebook no es mía es de Facebook eso le dijo por lo menos Martúkenberg al senador de Estados Unidos que me preguntó eso es lo que yo puedo decir Octavio con esa pregunta sí y tu traza digital es cuesta eliminarla cuando ya estás arriba en la internet cuesta eliminarla de hecho me acuerdo ya que te acuerdas en la cuando apareció el Street View también generó una gran polémica de que están sacando fotos a toda ¿cierto? ciudad civilización y quién dio el consentimiento claro de hecho después se se abrió un algoritmo que borraba las caras y las patentes de los autos claro por lo mismo pero durante mucho tiempo un auto sacando fotos y la información de fotos la es abierta a todo el mundo digamos y eso también son discusiones que tenemos que tener dejamos abierto el el chat más preguntas consultas no tengo más por ahora Rodrigo ¿tienes alguna particular para ti? no sé comentarios si hay si quieren aprovechar algún caso profesores a mí me llegó una se las voy a a leer es más rápido que de Osvaldo Maza dice buenas tardes ¿cómo hacer posible estas tecnologías para el uso de medianas y pequeñas empresas? hice una muy buena pregunta gracias por 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 preguntar de Osvaldo porque yo que estoy viejo en esta tecnología llevo muchos años en este ambiente nunca antes en tecnología ha ocurrido este fenómeno que existan capacidades de cómputo de red de storage en la nube a tan bajo precio de tanta nube diferente y a la punta de un clic eso nunca ha ocurrido tampoco ha existido bibliotecas open source para armar tu algoritmo de predicción de fuga cliente armar tu inventario óptimo con código abierto eso no ha ocurrido antes y eso es lo que ha hecho que esto funcione para una persona para medianas empresas y para grandes empresas también entonces hoy día probablemente tú dices claro se requiere alguien especialista ni tanto hoy día claramente el data scientist ese rol el cientista de datos como raro pero hoy día las universidades están y estamos formando cierto profesor profesionales que conozcan esta herramienta y que las usen y no tengan que saber exactamente el bit y el bite porque cada vez hay bibliotecas software que está ayudando a hacerlo más sencillo y accesible y eso yo creo que es el punto de inflexión donde por eso todas las empresas hoy día están partiendo el sistema es cuando quieres partir a probar esta tecnología ¿verdad? cuanto antes mejor porque uno aquí se va a equivocar porque no está arreglando problemas fáciles esto es tecnología ¿cierto? de innovación que estoy mejorando el proceso ciertamente mientras antes partas mucho mejor así que esto como digo yo esto es para todos no es para todos los casos pero es para todos ciertamente así que te invito a que te atrevas perfecto tengo una última pregunta ya de de Ana Serpa que dice hola buenas tardes gracias por la charla muy interesante tengo una consulta ¿quién tendrá mayor cabida con esta nueva tendencia tecnológica? ¿la persona que pueda interpretar y gestionar el IA o la persona que pueda programar? ¿hay algún porcentaje de necesidad futura de profesionales en estos dos ámbitos que menciono? ¿la que programa o la que gestiona? yo tengo la respuesta rápida ambas el que programa sin duda pero también el que gestiona la interacción por ejemplo entre Alexa Siri Google con respecto a todo lo que es la interacción humano-máquina es un una persona un perfil que se va a desarrollar y va a ser muy potente ¿qué opinas tú Rodrigo? totalmente de acuerdo de hecho es cosa que busque Ana en LinkedIn búscate Machine Learning búscate Data Scientist hay una cantidad de posting de búsqueda de perfiles cada vez más y de hecho hay una carencia yo que tengo muchos estudiantes en práctica que salen con su chapitra Data Scientist hoy día están todos trabajando la verdad es un recurso que las empresas están buscando alguien que entienda los datos y que pueda manejar ahora respecto al punto de la de qué tanto técnico sea hoy día existe lo que se llama Auto Machine Learning o Auto Artificial Intelligence que son herramientas que ayudan al científico de datos a crear modelos más rápido sin necesidad de entender exactamente o ni siquiera programar o sea es inteligencia artificial que ayuda a crear software de inteligencia artificial es como bien loco pero hoy día está hoy día muy de moda y todas las nubes están proponiendo ese componente como parte de estos microservicios para agilizar y probar modelos nuevos que quizás yo nunca conozca en forma más rápida y eficiente bueno Rodrigo yo creo que estamos llegando al cierre del webinar muy interesante todo buenas las preguntas de los participantes solo recorrer que esto va a quedar grabado en youtube de la facultad para que lo puedan revisar y acá estamos mostrando información de los programas corporativos que tienen la facultad de economía y negocios porque muchos temas que estamos viendo ofrecemos cursos seminarios diplomados que ustedes pueden acceder o sus empresas pueden acceder Marcela bueno queremos en primer lugar agradecer la presentación de los profesores Rodrigo Seguel y Jerko Yureti también a todos aquellos que se conectaron y los dejamos a todos cordialmente invitados a nuestras futuras actividades ya de hecho nosotros haremos un ciclo de todo lo que son charlas webinar de los de un corporativos los invitamos a estar atentos a las invitaciones que les vamos a hacer como dijo el profesor esto quedó grabado así que en los próximos días ustedes pueden acceder a nuestro canal de youtube y poder revisar nuevamente la exposición de los profesores muchas gracias muchas gracias a ustedes profesores por el tiempo y muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado y muy buenas tardes gracias buenas tardes hasta luego buenas tardes adiós gracias a todos a todos Gracias.